Seguimos platicando con Luis Cuadro. Luis, vamos a la parte de herramientas. ¿Cómo? Si ya tenemos una actitud que no es la mejor, si ya estamos viendo que somos más bien quejistas que agradecidos, ¿qué es lo que hay que hacer para salir de eso? Bueno, mira, hay una que se llama lápiz y papel. Lápiz y papel. Toma un lápiz y un papel y escribe en un lado tus... arriba, digamos, no en un lado, sino arriba como título, tus prioridades. 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 Prioridades profundas. O sea, si tú toda la vida dijiste Dios, familia, trabajo, pues es coherente. Dios, familia, trabajo. Y estudia qué significa. Entonces luego pones el título Dios y significa abajo, escribir abajo, qué significa que Dios sea mi prioridad. Pues que voy a cumplir con ir a misa, que voy a cumplir con la confesión, que voy a aprenderme de memoria los mandamientos, si soy católico, ¿no? Entonces, ¿qué significa? El credo. ¿Qué significa que Dios sea mi prioridad? Quiere decir que toda mi decisión en la vida, le voy a preguntar a él, ¿esto te gusta o no te gusta? Muy bien. ¿Esto es lo que tú enseñaste? ¿Estoy buscando el bien o estoy buscando el mal? Punto. Eso es que Dios sea mi prioridad. ¿Soy primero yo o es primero mi prójimo? ¿Ok? Leer un pedacito del Evangelio, aunque sea a la semana, para meditarlo. Eso es que Dios sea mi prioridad. Muy bien. Y Dios me regaló el matrimonio. Entonces, familia. La familia es consecuencia de un regalo de Dios. ¿Qué significa que la familia sea mi prioridad? Significa que el trabajo, que todo lo que yo hago, va a ser... Para la familia. Para la familia. Claro. Para tener paz, para tener armonía, para amar a mi esposa primero, ¿no? O sea, escribir. ¿Qué significa para mí la familia? Y si no sé qué significa primero la familia, pues no hay ningún problema. Le marca la lupita de en valor y le va a decir qué significa la familia. Entonces, fijarse también, por ejemplo, Dios y familia. ¿Qué dice la Iglesia? En doctrina social de la Iglesia, ¿cuáles son nuestras responsabilidades para con nuestra familia? Por ejemplo, ¿qué significa a veces que el papá ocupe la cabecera, el cordero ocupa la cabecera, el que va a la muerte, ¿no? Entonces, es un símbolo de sacrificio. Entonces, como padre, ¿qué significa sacrificarse? Ser el primero en levantarse en cuanto a las necesidades de la familia, ser el primero en servir, ser el primero en todo, ¿no? Y así lograr el respeto de la esposa y el amor. Y que la esposa sea la reina. Y si soy mujer o madre soltera, ¿qué significa? ¿Cuál es mi trabajo? Escribir mis prioridades. Y después, trabajo, servicio a la comunidad, todo, están orientados a ser un buen padre de familia, en el caso de hombre, una buena madre, o también, como Dios es mi prioridad, ser un buen cristiano. Entonces, yo digo, herramienta primero, sé coherente con tu vida, sé coherente con lo que dices, lo que hablas, lo que haces. Porque decimos, Dios, familia, trabajo, pero resulta que después nunca llegamos a casa porque estamos trabajando. Claro, primero es el trabajo, es la verdad de hoy. Hoy, en estos tiempos, como el dinero va primero, mi trabajo va primero. Yo no quiero perder el trabajo y puedo estar horas allí, de lunes a domingo, y no veo a mi familia. Y después, trazas una línea y continúan las tres columnas para abajo, pero en cuanto a la postergación. De Dios, que has postergado. Ok, mira, estoy postergando confesarme. Estoy postergando ir un día, aunque sea en mi vida, ir un día, mira, ir un día a la semana 15 minutos al Santísimo. El otro día estaba hablando con Armando Casarín, un gran amigo mío, y él hablaba de la adoración al Santísimo. Y yo miraba para adentro y decía, yo no hago eso, voy a empezar a ir al Santísimo a hacer adoración porque el mundo lo necesita. Sí. Entonces, uno posterga cosas sin darse cuenta. Entonces, ¿qué estás postergando de Dios? ¿No? ¿Y por qué lo estás postergando? O sea, enfrentate a ti mismo. Y después de la familia, ¿qué estás postergando? La rosa para tu esposa, ¿cuánto la vas a postergar? ¿Qué estás postergando? Arreglar la casa, ¿cuánto lo vas a postergar? Hasta los 100 años lo vas a postergar. Vas a salir de la tumba a decir perdón porque... O sea, hacelo hoy. En tu trabajo, estás, sos un huercojol y estás trabajando 16 horas por día, créeme que no estás ganando más que el que trabaja 8. ¿Ok? Porque en la vida, yo digo en el trabajo que la vida, los seres humanos somos para vivir, para hacer y las cosas son para usar. Pero resulta que la vida nos cambia y los seres humanos somos usados, ¿no? Y las cosas parece que fueran para existir, para vivir. Entonces, al trabajo, su lugar. El trabajo, su lugar, lo que corresponde, lo que corresponde, ¿no? Y en cuanto al trabajo, no postergues. Si vas a ser empleado, ser el mejor empleado. Deja de cumplir con las tres obligaciones básicas de todo empleado que es juzgar, criticarse, y criticar y quejarse, ¿no? Entonces, yo digo que la postergación en nuestras prioridades es la... Yo creo que es el problema básico, básico en la actitud, ¿no? Eso me parece a mí muy importante. Es lo que he aprendido todos los años conmigo mismo. Hay que cambiar nuestra actitud y eso es todo. O sea, esperar lo mejor, creer lo mejor, dar lo mejor de mí. Sí. Eso depende de mí, no de mis circunstancias, ni de mi mamá, ni de mi papá, ni... Muchas veces nos anclamos en el pasado, Luis. Yo creo que sí, hay que sanar el pasado, pero... Pero... Ver el pasado para sanarlo es una cosa, pero ver el pasado para tener un pretexto por el cual no voy a cambiar es absurdo. O sea, yo no puedo ser cariñoso porque mi padre no fue cariñoso. Yo no puedo tener dinero porque nunca lo tuve. No podemos quedarnos en el pasado como encontrando ahí el pretexto por el cual mi vida no puede ser mejor. Pero fíjate que hay gente que... Yo lo he escuchado decir, yo voy a tener dinero porque mi papá nunca lo tuvo. Es la actitud. Yo voy a estudiar porque mi papá nunca pudo. Yo voy a ser amoroso y cariñoso con mi esposa porque mi papá nunca lo fue. Yo voy a abrazar a mis hijos porque mi papá nunca me abrazó. O sea, ese es el corazón. La actitud es la respuesta del alma frente a la vida. Entonces, yo creo que todo es una guerra entre bien y mal dentro nuestro. Somos un recipiente, como materia y forma. Nuestra forma también adentro, nuestro recipiente, lo que nosotros recibimos es lo que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando en la vida? Todo aquello que está bien o todo aquello que está mal. Porque hay gente que escucha una cosa pero entiende otra. O sea, si hay malas noticias en los periódicos, la pregunta es ¿por qué las lees? ¿Y por qué le crees al periódico? ¿Por qué le crees a la televisión? O sea, lo que mi papá me dice, si soy chavo, ¿verdad?, lo filtro. Voy a creer lo que quiero. Pero en donde viene un gurú en televisión y me dice algo, creo todo como que fuera cierto y ni conozco su segundo nombre. O sea, no quiere decir que alguien no diga lo que es cierto pero tenemos que tener criterio. Discernimiento. Discernimiento, discernir. O sea, tenemos que tener criterio, una forma de evaluar la realidad, ¿no? Entonces, yo digo, lápiz y papel, escribe tu vida. Para mí, es un ejercicio que a mí, en los momentos de oscuridad en mi vida, me sacó adelante. Sí, nos clarifica muchísimo y vale la pena. Me encantó esta primera gran herramienta, lápiz y papel y pon tus prioridades y luego di, a ver, ¿qué significa que mi prioridad sea Dios, sea mi familia, sea mi trabajo en el orden y la jerarquía que...